Capricornio, ¿cómo estás? Te habla Luz de Despierta Tarot. Te quiero dar la bienvenida a esta lectura del mes de junio. Es la lectura general. Mientras voy revolviendo, quiero hacerte una pregunta, Capricornio. Me han dejado en los comentarios, no el mes pasado, sino que varios meses atrás, incluso este, que hago muy pocos videos. Entonces estoy pensando en hacer la lectura general dos veces al mes. Por ejemplo, ahora yo la hago una vez por mes y pienso en hacerla quizás del 1 al 15 del mes y después del día 15 al 30. Una por quincena, ¿te parece? Si te gusta la idea, por favor, házmelo saber con un like, con un comentario. Así yo voy viendo qué opinan, cosa de hacer en realidad lo que te vaya a servir, lo que te vaya a acompañar en tu mes para ti. Aparte de eso, la lectura de expareja que yo hago mes a mes, esa sí la voy a hacer solo una vez al mes. Esa no hago más de una vez y la sigo haciendo porque ustedes me la piden, no porque yo quiera que te quedes pegado en el pasado, sino que me escriben mucho acerca de necesidad de saber por esa personita del pasado, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Vamos a ocupar una carta solamente de este tarot maravilloso de los cátaros para ir viendo aquellos aspectos importantes en tu vida que tus guías quieren que sepas para este mes de junio. Recuerda que es colectivo esta lectura que aplica Sol, Luna y Ascendente en Capri, en tu signo. Vamos a sacar dos cartas acá. De ahí voy a ir sacando más descuida, pero quiero primero darte el primer mensaje que va a ser uno de los que son o van a tender a ser más potentes para ti, para tu mes, ¿ok? Tenemos el señor del amor, de amor, señor de amor y moralidad en el tarot de Osho. Con esta combinación, así, a primera mirada, te digo que es un mes en donde tu integridad va a ser vista desde afuera, valorada, quizás hasta elogiada Capricornio. Entonces tenemos que leer entre líneas. Puede ser que tengas que transitar alguna situación en donde se te propone algo que no está bajo tus preceptos morales, bajo tu ética. Entonces es como que yo te veo diciendo quizás no a algo que puede ser tentador, pero que según tus valores es un no y punto, ¿ok? Ahí tienes que ver tú en qué área se te puede manifestar esta... Siento que es una especie de prueba en donde todo lo que es tu genio interior va a salir a relucir parándote firme frente a tus propias convicciones, ¿ok? Te veo este mes ostentando mucha, aparte de la integridad y la honestidad, mucha amabilidad. Es como que también la parte creativa... Esta carta es muy linda. La parte creativa va a tomar curso. Entonces no te sorprenda Capricornio que este mes sientas que viene una oleada de ideas a tu interior y que tú dices, wow, son ideas que a lo mejor hace un año o seis meses no se me habrían ocurrido o no les habría dado cabida en mi mente y obviamente mi actuar. Y esto aplícalo si quieres a área profesional, a ideas con respecto a vinculaciones, a formas de vestir, de ser, de pensar. Permítetelo. ¿Por qué? Porque vas a estar inspirada, porque vas a estar conectada con la generosidad interior, el talento interior, pero también alineada con eso, esa generosidad del universo, de la naturaleza que tiene mucho que ofrecerte este mes, ¿ok? Te veo brillante, te veo segura o seguro de ti mismo en este mes de junio. Entonces yo te digo, disfrútalo, disfrútalo, conecta, permítete conectar con el mundo emocional desde otra parte. Di sí a experimentar los cariños, el amor, las pasiones desde un punto en donde te permitas conocer otras facetas tuyas. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, me habla también aquellas personas que trabajan en área de salud, de ciencias. No te sorprenda que hagas algún tipo de descubrimiento, que, por ejemplo, tengas algún tipo de inspiración para que algo funcione. Está bueno, ya seas artista o científico, estás inspirada, inspirado este mes de junio. Me gustó. Déjame seguir sacando cartas. Capricornio, que viene para ti energéticamente, de procesos, de bendiciones. Mira qué lindo la energía de compartir. Vamos a sacar un par de cartas. La energía de culpa, sin culpa lo iba a decir, porque sí es compartir sin culpa. La lucha, déjame ver. Compartir y participación. Mira qué interesante. Compartir y participación es como que se acercan, son más o menos similares. Yo siento que Capricornio es un mes en donde te vas a forzar un poquito a salir a la sociedad, en donde vas a salir un poquito de tu casa, de tu burbuja, de tu mundo interior. Y es como que vas a ponerte como disponible, si te veo parándote del sillón. Y es como que vas a decir, está bien, voy a empezar a aceptar invitaciones sociales, me voy a empezar a, no sé, a meter a cursos, a buscar, conocer gente nueva. Aunque a veces en los últimos meses quizás no te ha gustado mucho la idea, te daba pereza o simplemente no querías socializar tanto. No digo que no lo hagas, pero vas a notar que este es un mes en donde vas a recibir mucha invitación. Va a haber algo todavía en tu interior o se va a activar, si es que no está, algo como una, algo opuesto. Es como que veo una especie de barrera, como que tú digas, ay, pero no tengo por qué ir a todos esos cumpleaños que me invitaron. No tengo por qué salir a todas las partes que me invitan o las juntadas de amigos, de compañeros del colegio de hace mil años y es como que otra vocecita dentro tuyo te dice, tienes que hacerlo. Es necesario también socializar. Te va a ser bien, Capricornio, créeme que te va a ser bien, te vas a dar cuenta cómo incluso socializar a conciencia con más personas de lo habitual. No se trata de andar por la calle saludando a todo el mundo, sino que con las mismas personas que dejaste de tener contacto, por ejemplo, vas a notar que en tu interior se acallan, se silencian esas cosas que en tu mente tienden a querer tomar el control. Veo que quizás hay una mente un poco ansiosa, que quizás hay mucho diálogo interior. En tu mente revisas una y otra vez los problemas o cómo hago para esto. Hay mucho ajetreo mental que es necesario acallar un rato que sea a la fuerza a través de la vida social. Sí, a través de hablar frivolidades incluso con personas, porque yo sé, Capricornio, que tú, a pesar de que digan que eres súper tierra, tú tienes una profundidad y si algo realmente no te interesa, es como que no me interesa y adiós. Es como que acá la invitación es eso, a empezar a rasgar los velos y ver a las personas más allá del diálogo, de lo que dicen. Y tú tienes el ojo afinado para poder ver más allá. Esto te va a ayudar muchísimo, porque sin querer a estas personas que a lo mejor no tienen tanto en común contigo, van a ser una especie de espejo en algún aspecto para ti y te van a ayudar a reconectar con las cosas simples de la vida, porque tu mente a veces piensa en macro, piensa en largos plazos, piensa en súper soluciones, piensa en súper cuidar a los tuyos, en súper producir, en súper estar bien, en todo grande. Y acá te invitan a lo simple, a lo ordinario, a ir a tomar un café y reírte de las cosas que hablan. Iba a decir una palabra, no sé si está media maldicha la otra, pero bueno, prefiero no decirla para no tener ninguna censura. No era un gravato, pero era una palabra que uno de repente empieza a tontear con las amistades y habla cosas que uno dice, bueno, y estuvimos diez horas, exageré, dos horas hablando de esta tontera y nos reímos, nos apretamos la panza riéndonos. Entonces, permítetelo, Capricornio, para salir un poco de tu mente, de tu metro cuadrado, de tu mundo, vas a ver cómo se va a entibiar tu mundo, cómo vas a sentir una armonía interior, porque el exterior también tiene mucho que aportarnos y este es un mes para eso, para recibir. Así que, si te cuesta, haz el esfuerzo, haz el esfuerzo, sin duda, Capricornio, sin duda, y que sea lo que tenga que ser con respecto a tus vínculos. A tus vínculos me refiero a sociales, a tus vínculos sociales. Déjame complementar acá. Quiero pedir una carta para ti, Capricornio. Acá. Salió volando esta carta, te habla de que es buenísimo que le prestes atención este mes a la nutrición, a tu alimentación, ¿ok? Porque a través de lo que tú cocinas, ¿sí? Consumes, es como que puedes atraer mucha más salud a tu vida, no solamente salud física, sino que salud energética, espiritual, esa cosa de estar en eje, esa cosa de estar en eje. ¿Ok? Así que, bueno, resumiendo la primera parte, sal. Sal un rato de tu casa. Yo sé que a lo mejor sales de tu casa al trabajo, pero haz otras cosas. Socializa. Oblígate si te está acostando. Oblígate. Vas a notar la diferencia. Vas a decir, guau, qué encerrada que estaba, qué encerrado. Te puedes sentir media extraña, pero hay luz también esperándote afuera. Deja que la compartan contigo, Capricornio. Ok. Vamos a ver el trabajo, el dinero, proyectos para ti en este mes de junio, ya sea sol, luna o ascendente en Capri. Capricornio, que viene para ti en el laboral, área laboral, trabajo, proyectos. Empezamos con los bastos. Seis de bastos. Seguimos con triunfos. Sacerdotisa. Reina de bastos. Siete de oros. Por acá. Caballero de espadas. Una más. El carro. Quiero partir con los que no tienen, con los que no tienen trabajo. Yo siento que podrías aprovechar el tiempo mientras llega un trabajo que va a tender a llegar. Quizás te van a hablar o te van a dar una respuesta más tirando para fin de mes. Y puede ser que te hablen, no sé, mira, un día en la tarde y te digan, ¿puede empezar mañana en la mañana? Algo así, rápido. Entonces, wow, estuve esperando tanto tiempo y ahora están apurados porque empiece. Sí, algo así más o menos se ve. Así que se ve una apertura en la parte laboral para ti. Capricornio puede ser un lugar donde sea un poco lejos con respecto a lo normal. Así que también no te olvides postular a lugares que no sean tan cerca de donde tú vives, por ejemplo. Amplía un poquito el rango de búsqueda con respecto a distancias, ¿ok? Para que aparezca este trabajo así rápido va a aparecer. Porque la gente necesita cubrir ese puesto lo más rápido posible. Ahora, te veo con buena estrella. Para los que ya tienen su trabajo con jefe o de manera independiente, te veo con buena estrella, te veo con garra, con voluntad, con lucidez y con ganas de aprender algo nuevo. Esto aplica, repito, seas independiente o no, porque yo puedo tener un trabajo fijo, pero eso no me va a prohibir yo estudiar en mi tiempo libre alguna cosa. Y si soy independiente, obviamente ahí yo me hago mis propios horarios. Entonces, te aliento, Capricornio, a que escuches tu interior este llamado que va a venir de hacer algún tipo de curso grupal sobre todo. Que tenga que ver, por supuesto, con lo que tú trabajas, lo que sea que hagas para trabajar. Yo siento que a la larga este estudio que empieces ahora en junio o que programes para empezarlo pronto, por decirlo así, te va a dar satisfacción, te va a permitir avanzar en lo que es el manejo de lo que tú haces, te va a dar más herramientas y obviamente te va a generar rápidamente más trabajo. Más trabajo y obviamente viene de la mano con más abundancia. Una vez que tú termines este tipo de estudios de aprendizaje que me aparece acá. Es un mes en donde también, aparte de este tema del estudio, de aprender algo, se te pide pensar tres veces lo que vas a contestar, la actitud que vas a tener, porque puede ser que te topes, ya sea con compañeros de trabajo, clientes, proveedores, jefes, que van a andar como en sus malos días, enojadas, personas reactivas. Entonces te dicen, mientras tú te manejes de manera madura, bueno, esto queda casi en una anécdota, pero no vayas a enganchar. Yo siento que no lo vas a hacer, pero va a haber un momento en que es como que si bajas la guardia puedes responder a estas personas que pueden decir algo de manera pesada. Y sabes que Capricornio, eso habla de las personas, de lo que traen adentro. No tiene nada que ver con tu desempeño porque tu desempeño es bueno. Tu desempeño es bien valorado por tus pares incluso. Sea lo que hagas para vivir, no importa lo que hagas. Ok, yo siento que hay una cosa misteriosa en cómo tú desempeñas lo que haces. Tienes un toque, algo que solamente tú sabes hacer. Yo creo que puede ser para fin de mes y de aquí a los próximos cuatro meses es como que vas a notar que va a haber, esto es para los que son independientes, sobre todo, vas a notar una prisa por la gente en consumir tu producto o tu servicio. Vas a decir, wow, ¿qué pasó? Simplemente es una cosecha para ti porque tú has ido sembrando semillas y van a empezar a cosecharse de la noche a la mañana. Todo el mundo va a querer, por ejemplo, tú vendes estas cartas. Todo el mundo va a querer tus cartas. Entonces es como que, ojo, no te vayas a quedar sin stock o sin tiempo porque mucha gente va a buscarte desde fin de mes en adelante, mucho. Así que creo que es una muy buena predicción eso para ti, Capricornio, ¿ok? Creo que la gente alrededor de ti es como que se pregunta cómo será Capricornio realmente porque te ven en tu área profesional, que lo haces bien, pero es como que hay mucho murmullo a tu alrededor de quién es Capricornio, qué le gusta, cuáles son sus debilidades. No sé, es como que les gustaría verte más como persona, más que la profesional. Bueno, te lo dejo ahí. Esta carta salió volando, viste que la revolví, y le ha salido a varios de esta tanda de lecturas de... No me acuerdo qué otro signo le salió, pero está hermosa. Así que agradezco que salga nuevamente. Dice para ti, esto es para conectar con la abundancia este mes más aún. Ideas sin límite. Tu mente forma una sola con la mente infinita de Dios, Capricornio. Por eso tienes acceso total a inagotables ideas que te traerán muchos éxitos. Todo lo que tienes que hacer es actuar siguiendo la orientación divina para permitir que esas propuestas se materialicen. O sea, haz. Es un mes de acción, es un mes de actuar. Por ejemplo, esto se ve mucho en lo que es la vida social. Muévete. Sal. Sal con otros grupos. Ábrete a compartir con otras personas. Toma cursos. Comparte con gente nueva. Y lo mismo. Muévete con respecto a las ideas que vayan a venir a ti, porque pueden ser ideas que algunas las filtres y digas, no, pero ¿qué me voy a poner a, no sé, escribir este libro? ¿Quién me va a leer? Escríbelo, Capricornio. Vas a ver cómo el cielo va a organizar todo para que te vaya bien. Porque estás inspirada, inspirado divinamente. Entonces hay que usar eso, porque si no, puede pasarse, se puede pasar el tren y no es la idea, ¿ok? Así que te lo recuerdan tus guías para que empieces a actuar. Toda idea que tengas, por loca que parezca, dale curso. Pruébala, ¿ok? Ok, vamos al amor. Por favor, quiero empezar con los que tienen pareja. Tres de abundancia. Piensa, por favor, en tu pareja. Puedes nombrarla. Triunfo, el arte. Emperatriz. La luna, ¿ok? Haz de bastos. ¡Wow! Ya te digo, ya te digo. Y cuatro de oros. Qué linda manifestación de esta carta. Me gustó. Ok. Mira. Ahora, yo sé que no todas las parejas que están viendo acá son parejas primero que todo en edad fértil. El primer mensaje es para los que sí están en edad fértil y obviamente salen con personas del sexo opuesto, lógicamente. Para los que no, esto tómalo como fertilidad. Ya vamos a ver de qué área. Pero hay aviso. Hay súper aviso de embarazo acá. Fuertísimo. No es una, no es dos. Por lo menos tres. ¿Ok? Así que te digo, si no están tus planes, toma recaudos. ¿Ok? Así como mayor protección. A eso me refiero con recaudo. Y si están tus planes, bueno, felicidades. En buena hora porque hay noticias de pancitas por ahí. Para los que no les aplica esto, puede ser por la edad o preferencia, yo siento que acá, entre ustedes dos, está la posibilidad este mes de afianzarse desde otro punto, de dar también a luz o dar nacimiento a una nueva faceta de esta relación, de este vínculo en donde la comunidad, entre ustedes dos, el compañerismo, el ser amigos va a estar fuertísimo. Siento que es como que hay una necesidad de cuidar al otro. Que no se pase a celos, esto tampoco. Pero ya no solamente como la pareja. Porque cuando uno es pareja, uno es cierto como que a veces espera mucho de la pareja o tiene otro parámetro para medir a la persona. Pero cuando uno es amigo también de la persona, o cuando uno, mejor dicho, es amigo y no pareja, uno es más relajada con las libertades de la otra persona. Uno acepta, uno comprende desde otro punto. Entonces acá, imagínate, unir lo que es el cariño de pareja más lo que es el cariño de amistad. Entonces imagínate lo que va a estar tomando curso, naciendo acá entre ustedes dos y me encanta, me gusta. Veo mucha ternura, veo necesidad de conectar. Desde el saber que no somos perfectos, sin duda, pero desde la necesidad de que esto tenga un significado profundo para nuestras vidas. Entonces acá yo veo que se eligen. Porque cuando uno comprende que quizás ya no estamos con el boom, con ese rush pasional, que solamente quería estar con la persona y no tenía ojos para nadie más, o no tenía ojos ni siquiera para mis actividades personales, cuando ya pasa todo eso, ¿qué queda? Queda el comprender que jamás voy a terminar de conocer a mi pareja porque yo tampoco termino de conocerme a mí. ¿Ves? Entonces te digo, acá hay algo que puede formar mucha solidez. Es un mes en donde pueden sanar muchas cosas, lo que sea, lo que sea. ¿Sí? Y acá veo escenarios de cosas que pueden quizás ustedes sanar, cosas que no se dijeron. Estuve con alguien más. Me fui un poco desleal a mí misma o a mi pareja en algún punto. Yo quizás alcé la voz cuando no debía hacerlo. Tengo un genio, tengo un carácter que uff. Lo que sea. Siento que si ustedes lo deciden, pueden avanzar hacia algo mucho más profundo y realmente sin certezas de nada, pero comprendiendo que acá estoy. Acá seguimos. Ok, salió bastante profunda la parte de las parejas. Capricornio, vamos a ver un mensaje para ti. Tenemos la energía de las miradas, de los factores religiosos, dice el título de esta carta, pero tiene que ver con el camino espiritual, filosófico, religioso de cada uno. No creo que esto, esas diferencias en vez de ser separatistas. Este mes pueden ser un punto de unión sin abandonar mis creencias ni mi forma de ver las cosas. Es como comprender que la otra persona es totalmente diferente y ya está, y está bien eso. Y está bien eso. Bueno, ¿sabes qué? Otra cosa, si quieren hacer reformas en el hogar, creo que sería un buen mes para hacerlas. Sí, si es que viven juntos. Eso es para las parejas que viven juntos o que pasan mucho tiempo juntas. Puedes ayudar incluso a tu pareja a hacer alguna reforma en su casa. Vamos al amor ahora, pero soltero y soltera de Capricornio que viene para ti en junio de sol, luna, ascendente. Empezamos con este ocho. Ok, me gustó esa carta, el ocho de espadas. O sea, no me gusta lo que dice, el significado, pero sí me gusta la forma que lo dibujaron. Mira, ocho de espadas. Qué curioso. Haz de copas. Cuatro de espadas. Reina de copas. El eón. Interesante Capricornio, realmente. Y dos de copas. Guau, Capricornio, yo siento que vas a conocer a alguien, pero acá me está mostrando algo que yo te lo voy a decir y ve si te identifica. Es como que de un tiempo a la fecha, tú en tu mente o en tu corazón dijiste, ya está, no me importa si viene alguien, si no viene alguien. Yo vivo mi vida, yo vivo mi vida, hago la mía, busco mi paz, que es lo más importante. Los últimos vínculos salieron de mal en peor. Entonces, ¿qué voy a andar buscando? Ya el amor no se busca. Entonces, en esa parada, sin buscarlo, siento que va a aparecer acá. Tengo la imagen de una persona que es extremadamente sensible, una persona que va a golpear tu puerta, la puerta de tu corazón. Y creo que cuando esta persona se quiera acercar a ti, te vas a dar cuenta que tu corazoncito tal vez tiene un poquito de miedo, que tu corazoncito quizás todavía teme ser lastimado porque se acuerda, está muy vivo el recuerdo de los dolores antiguos que tú pensaste que ya dejaste atrás. Pero al acercarse a alguien que muestra interés en ti, es como que esto se tiende a activar y tú te das cuenta. Yo veo acá una tendencia, primeramente, en que te escondes, te alejas, te veo arrancándote de esta persona. Capricornio, ¿sí? Te veo como arrancándote, como evitando su mirada, como no creyendo que te están cortejando, como no creyendo que puedes gustarle a alguien. Entonces, eso me habla de una persona que está tratando de racionalizar todo el dolor que su corazón tuvo que transitar con respecto a vínculos anteriores que te dejaron, sin duda, heridas, que están cicatrizando, pero es como una cicatriz que la tocas y duele. Y duele todavía. Entonces, yo te digo, Capricornio, no creo que te escapes para siempre. Creo que esta persona va a esperar un poco. Es como que te va a estar observando. Creo que se va a dar cuenta de este tema. Esta persona quiere entrar en tu vida. No quiere entrar para lastimarte. No quiere entrar para jugar. No quiere solo una noche de pasión. Esta persona ve en ti algo en potencia. Se da cuenta. Tiene la intuición. Como te dije al principio, es una persona súper sensible y es una persona que a lo mejor también transitó en su momento dolores muy fuertes, pero ya no tiene miedo. Comprende que si me topo con alguien que yo veo que es una persona realmente excepcional, yo voy a estar ahí hasta que la persona me quiera aceptar. Si no me acepta, bueno, esta persona tiene dignidad. La persona se va a ir, no es de la gente que va a rogarte, pero te va a esperar un ratito. Así que acá es el llamado a tu propio ser de que tomes con altura de mira, de que sí eres una persona querible, deseable, amable con el sentido de que eres alguien que puede ser amada por otra, por alguien nuevo. Mira esta carta. ¿Cómo se llama? Amor. Dos de copas. Acá viene el amor a golpear tu puerta. Sí. Es un amor tibio. Es un amor que mima, que nutre, que protege. No es un amor de estos que son pura pasión, fuego, que me quemo. No, no. Esto es sereno. Esto te trae paz. Este amor te va a traer paz, Capricornio. Permítetelo, por favor. Te lo digo porque aparte acá hay una cuota de destino operando. Es como que el destino dijera, bueno, Capricornio, ya las pasó. Las pasó todas. Ya no quiere buscar, ya no está buscando, ya no cree, siguió su vida enfocándose en sí misma, en sí mismo. Y esa es la actitud, no buscar. Y por eso esta persona aparece. Ok. Bien, bien, Capricornio. Confía. Confía. Confía en que la gente buena está, que existe, que van a verte. No eres invisible, Capricornio, porque yo siento que en algún momento te sentiste invisible o que ya no hay gente para ti, etcétera. ¿Dónde se van a conocer? A ver. Mes de junio. ¿Dónde se van a conocer? Voy a sacar varios escenarios. Ocho de oros. Cuatro de copas. Ok. El loco. Mira, sin duda, si tú vas a lugares nuevos, haces un viaje, sales de tu zona habitual de movimiento, te veo yendo como una especie como de exposición, feria, algo, algo en el campo o lejos de donde tú estás. Ok. Ahí hay un escenario muy, muy fuerte. Salió dos veces prácticamente esa energía. No me extrañaría que esta persona fuera extranjera o que al menos no haya nacido en tu ciudad. O si nació ahí, sea alguien que ha viajado a montones. Sí. Creo que es una persona que es independiente. Económicamente hablando, tiene su independencia, tiene sus libertades. ¿Sabes dónde más puedes encontrarlo? Bueno, está vinculado con lo que te dije anteriormente, pero en algún tipo de lugar donde va gente que muestra sus emprendimientos, alguna feria también, expositora de arte, de joyería, de artesanía, de etcétera, etcétera, de magia, de cosas holísticas. Bien, puede ser también una muestra médica, ojo, de personas que tengan sus centros de salud y cosas así, cualquier ámbito. Yo te nombro algunos, pero puede ser de cualquier ámbito. Así que bueno, Capricornio, anda, no tengas miedo, no te escondas, no te arranques de este amor. Bien, te toca a ti, te tocó. Te dejo un besito. Te dejo mi correo, te parece, por si quieres una lectura privada y profunda. Tarotdespierta arroba gmail.com mi Instagram en la descripción del video. Y bueno, nos vemos. No te olvides regalarme tu like, por favor, así llegamos a más personitas. Que estés muy bien.